Hablando de atención a los temas nacionales, sigue latente lo que está sucediendo en Haití. Y de forma maliciosa, digo yo, los medios, muchos medios, que admiten como estrategia la estrategia foránea, y ocultan lo que está pasando en Haití, como si estuviéramos en tranquilidad. Pero está muy latente el problema de aquel lado, y no nos dan información. Ustedes ven que esta semana no aparecen grandes informaciones en los medios nacionales. Porque... Hay una última información, que es de que otros países van a enviar fuerzas policiales a Haití. Esa es la última información que ha salido, y la única en esta semana. Sí. Mientras tanto, hay una tensión en frontera, porque a la llegada de los kenianos, que yo todavía tengo mis dudas, porque al ser fuerza de Kenia, aunque ellos están acostumbrados a motines, y saben bregar con motines, pero también tienen excesos en los motines. Pero allá ellos, ahí se entienden ellos. Pero a lo que me refiero es que en la medida que se le va controlando en Haití a las bandas, en esas mismas medidas están, por información que tenemos, saliendo pandilleros peligrosos, disfrazados de ovejas, me refiero en el tema como si fueran que están saliendo por la situación en busca de queso, de mejor vida. Y las autoridades de frontera deben poner atención a eso, que sobrepasa la inteligencia que pudieran tener implantada en ese territorio, porque eso crea un espacio de desmonte paulatino de algunas bandas, o de algunos miembros de esas bandas, para replicar aquí. Aquí se restablecen, después que cruzan, se establecen como trabajadores de la construcción, trabajadores agrícolas, y se van reunificando. Y ahí sí vamos a tener graves problemas, porque desde que se fugaron aquellos presos, hay muchísimos que no se han recuperado, están por aquí, o se fueron algunos por la vuelta para Estados Unidos, pero es muy complejo el caso de Haití en estos momentos. Y óiganme que, y anótenlo como dice Yaryan, les advertimos, para la próxima semana aparecen en el escenario a los que nos tienen acostumbrados, porque ellos hacen una especie de lanza y se retraen, como el que tira la piedra y aconde la mano. Y tuve esta pasividad por lo que está pasando en Haití con los kenianos, que ya quemaron una, no recuerdo que fue un centro en el mismo sector cercano a donde están las fuerzas kenianas. Una especie de decirle, mera, con nosotros no se juega. Y nosotros de este lado, ¿qué estamos haciendo? Aparte del esfuerzo que hace el gobierno, las fuerzas armadas en la frontera, muy bien, aquí hay una gran población que entiende que esto no es más que tremendismo y que aquí no va a pasar nada. En la medida que se impacta de allá, eso hace una especie de expansión, como una bomba, y la gente empieza a salir de Haití hacia este territorio que fue lo que se planificó en el 2018 con el reglamento, búsquenlo, investiguen, búsquenlo en Google, reglamento de contingencia migratoria, establece todo lo que está pasando hoy en Haití, pero con la agravante de que utilizan el territorio dominicano para descargar eso. Y yo le pregunto a los políticos, a los ciudadanos que no creen en eso, que todavía le están dando vuelta a creernos a nosotros lo que tenemos latente, la información. ¿Qué está pasando con las escuelas y una señora que se suicida porque no pudo inscribir a su niño para el próximo cuatrén, para el próximo año? ¿Ustedes no oyeron eso en el seo? Están llenos, pero de extranjeros las escuelas. Y mira a Saros Bertín como nos decía ayer en el periódico, prácticamente que nosotros le debemos la vida a ellos. usted está equivocada, amiguita. Usted sí tiene deuda con este país y su familia y su padre que han vivido aquí desde aquel lamentable hecho que lo recordamos porque su madre era política, era una proyectada, muy bien proyectada en Haití y la asesinaron. Ellos mismos en Haití y ellos viven desde entonces en República Dominicana y Saros ha estado aquí con el señor Bertín, su padre, que es un hombre muy afable, muy acuánime, pero él sabe de la solidaridad que ha tenido República Dominicana con ese pueblo y seguimos siendo solidarios. El tema es restablecer Haití en Haití. Nosotros somos pro-haitianos en el sentido de que vayamos a ayudar a Haití, pero no que Haití su solución esté en República Dominicana, se equivoca todo. Y tú sabes, Francis, que esto se suma las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. ¿Qué se ha sido el interés? Que han querido instalarnos nosotros, ponernos en un mismo esquema. Campos de refugiados o zonas de refugiados aquí en República Dominicana. Háganlo allá en zonas que están desérticas. ¿Por qué no la hacen allá? Que hay bastantes puntos en las que se puede sacar ciudades y liberarlo de las pandillas, pero en sus tres territorios. Y si habrá, y los hospitales aquí, hemos pasado de 7 mil millones, que era normal, a 10 mil. Y nosotros estamos malpasando, los dominicanos, inclusive nosotros, clase media. tú vas a un centro de salud, tú no tienes salud, tienes que pagarla, aquí no hay seguro. Yo no había visto que después que los médicos hicieron su revolución, se ha vuelto un tollo y finalmente estamos pagando la misma consulta y a la vez el seguro le paga. porque el objetivo de pagarle la consulta no son 2 mil, 500 y 2 mil pesos lo que cuesta. Eso lo cobran algunos médicos de diferencia, la famosa diferencia. Esa es una falsa de la diferencia, ese es su valor. La diferencia la paga el seguro, nuestro seguro. lo correcto es que la diferencia sean los 500 pesos y que el seguro pague los 2 mil. Eso debe ser. Y tú vas y no encuentras como, señores, yo no he podido consumir un peso del seguro que tengo. O no hay o no me lo, o no lo, o no lo cubre el producto que yo estoy buscando. Entonces, la alternativa que es el sistema de salud pública ya está, como tú dices, saturado con los vecinos. Entonces, los vecinos y el país, atento, autoridades, no jueguen con eso, que no puede amanecer un día en la que nosotros los dominicanos sí sabemos cómo se reacciona ese día, pero no es debido por no tener condición, por no poner atención al desarrollo de esa crisis de aquel lado que no puede traer consecuencias graves. Esa es mi advertencia. Muy bien, Francis, muchísimas gracias por el tema traído en el día de hoy nosotros. nosotros.